Sí, se escapan y por ahí no fue el punto, fue... No digo que justo, pero bueno, ellos tuvieron un par de situaciones, nosotros tuvimos un par de situaciones más que ellos, pero bueno, la cuestión era seguir sumando. No jugamos con cualquier rival, sino jugamos con uno de los mejores del país, entonces bueno, es rescatable la condición que han dispuesto los muchachos en el partido. No, positiva, positiva, hay que seguir sumando. Nosotros con Metapan lamentablemente dejamos escapar el punto, o lamentablemente podríamos hasta haber ganado, pero bueno, la cosa es seguir sumando. Y después futbolísticamente cada vez estamos mejor, estamos dando batalla en todos los escenarios posibles, entonces bueno, muy contento por eso. Vienen partidos más difíciles, cada vez se torna más difícil el torneo, y ahora viene FAS de visitante y ahí vamos a dar batalla, estamos preparados para todo lo que viene. Queda bien demostrado que nosotros somos un equipo muy, muy aguerrido, y aparte de aguerridos jugamos el fútbol. Entonces, como dije, vamos a ser complicados para muchos nosotros, entonces bueno, esto es el camino para seguir sumando. Ese es nuestro campeonato, es seguir sumando, es seguir sumando. Inevitablemente van a llegar cosas, buenos premios y nos van a mantener arriba, pero este es el camino nuestro. Sí, es ahora pensar en FAS, esto ya está, ya pasó. Buen punto para los dos porque fue un partido muy reino. Ahora pensar en lo que viene, que es seguir sumando, sea con el que sea. Gracias.